Son la tibia arresolana, son la tibia arresolana que calienta mi existir, la que no me hace sentir el ferido de la mañana. Su grueso poncho de lana que cobija mi osamenta, contra la ruda tormenta de la vida borrascosa, la que en noche tenebrosa la pandemia le va a sustentar. Quisiera desparramar. Quisiera desparramar felorcitas por tu camino, para que tus pies divinos no se puedan lastimar. Yo te quisiera explicar, pero explicarte no es cierto, de que sos un cielo abierto donde quisiera subir, para quedarme a vivir como party en el desierto. Yo, pa' quererte nací, yo pa' quererte nací, paloma del alma mía. Soy materno y quién diría que vos sola me has vencido. Un amor desconocido siento que mi amor pervó, y con una fuerza loca siento que se va mi alma, y solo encuentro la calma cuando te beso en la boca. No sé si se entendió cuando lo dijo el Robert, pero Moscato Luna es el director musical y arreglador por el abuelo. ¡Gracias!